de la Cámara de Industria de la Construcción. Estamos conversando para quienes están en nuestra sintonía, seguir el hilo, y para quienes se están sumando, les decimos que estamos conversando sobre el proyecto de ley que remitiera el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica y que quiere motivar alianzas entre el sector público y el sector privado para la inversión extranjera y también la nacional. Le decía al ingeniero Yandún, deben haber proyectos, algunas iniciativas, algunas ideas importantes donde podría aplicarse esta ley con inversión pública privada. ¿Cuáles podrían ser? Nosotros consideramos que la construcción tiene que ser el motor que minimiza la crisis que tenemos. No solamente debemos lamentarnos que estamos afectados, sino que la construcción creemos que es el camino correcto porque es la que más mano de obra consume y sobre todo la mano de obra vulnerable, porque normalmente ahora en todas las entidades requieren gente de mucha capacidad, experiencia, conocimiento y hay mucha gente que no la tiene y la construcción es la que entra ahí. Nosotros consideramos... O puede tener el conocimiento o la experiencia pero no tiene el título. Claro, pero tienen más oportunidades, pero la otra gente, la oportunidad es la construcción, lamentablemente es así. Nosotros tenemos unos datos importantes. Hay más de 700 mil viviendas de déficit en el Ecuador. 700 mil. Cada año hay 84 mil nuevos hogares. Estamos en la cabeza, 700 mil de déficit y 80 mil de nuevos hogares. Los préstamos del BIES, que eso es bueno porque sigue ayudando a mover la economía, que son 1.300 millones, son apenas para 25 mil viviendas. De las 700 mil. Sí, de las 700 mil de déficit, de las 80 mil de nuevos hogares, el BIES, que es el motor más grande que tenemos ahorita con 1.300 millones de dólares y que por suerte no ha bajado y más bien empieza a subirle, es apenas unas 25 mil viviendas. Entonces ahí hay un espacio gigantesco con un agregado interesante que en la construcción, Nancy, los dólares no salen del país. En la construcción general de cada 100 dólares que se construyen, apenas 30 salen. Sí, porque hay productos que de todas maneras tocan importar, hay elementos electrónicos, ese tipo de cosas. Pero en la vivienda de interés social, que son las viviendas de menor costo y de interés público, que son un poquito más caras pero igual son de menor costo, casi todo el dinero se queda en el Ecuador. Entonces esa es una fórmula mágica porque el dólar pasa de la mano del ingeniero, al arquitecto, al albañil, a la fábrica, a la ferretería y se da la vuelta y no sale del país. Si usted compra, por decir, una televisión de 100 dólares, los 99 se asalen y se quedan 100. La construcción tiene esa tremenda virtud y por eso nosotros hemos organizado, no nos hemos quedado en el lamento y en la crítica. Nosotros organizamos eventos hace unas semanas, trajimos expertos internacionales con experiencia de construcciones masivas de viviendas de interés social. Les presentamos a Jorge Navas, que es el viceministro del Midubi, al municipio también, para que entre todos unamos esfuerzos, hagamos consensos y fomentar este tipo de proyectos. Trajimos el ejemplo de un proyecto muy interesante que se hizo en Bogotá, que se llama Ciudad Verde, Soacha, que solo ese proyecto era de 25 mil viviendas, imagínense, equivalente a un solo proyecto. Entonces, es un proyecto que resuelve un problema social. Son proyectos que consumen, demandan bastante mano de obra y son proyectos que los dólares se dan en la parte.